Coronado, 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 coron Llamando al manejeo, que él no quiere guardia Imagínate yo, el acentor no baja, no, solamente sube, mi cuenta de banco tampoco baja, solamente si sube, te mami, en esta vuelta loco el disco, ahí está el disco, en los concursos y las promociones, en esta vuelta no se va a pegar nadie, nadie, año con mil windows, el alfa, descárguese eso.